La retroversión de la pelvis en decúbito supino con los pies apoyados en el suelo es un ejercicio que se ha utilizado para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. No obstante, genera niveles de activación muy bajos y además provoca un aumento de los niveles de carga en los discos intervertebrales lumbares porque se produce una rectificación e incluso inversión de la lordosis lumbar. La retroversión de la pelvis con las caderas en flexión de 90 grados es otro ejercicio que se ha utilizado para el fortalecimiento de la musculatura abdominal. Es más efectivo que el anterior pero sigue conservando la problemática de invertir el raquiz lumbar y por tanto aumentar los niveles de carga en los discos intervertebrales lumbares especialmente. Otro ejercicio utilizado es el que se basa en la retroversión pero en este caso realizando un movimiento más dinámico con la articulación cosofemoral. Al final de la fase concéntrica se produce una mayor activación de la musculatura abdominal pero se produce una clara inversión del raquiz lumbar aumentando los niveles de carga y por tanto siendo ejercicios que desde una perspectiva saludable no son recomendables. Existen múltiples variantes de estos ejercicios las que observamos a continuación ha tomado auge en los últimos años y consiste en una retroversión de la pelvis pero con una posición de las piernas que hace que el ejercicio sea mucho más intenso que los anteriores. Gracias. Gracias.